hoy recibimos paquetito del corporativo maravilla y vamos a abrir el paquetito viene protegido en este sobrecito de espuma este es un regalo de un sorteo, creo que de una dinámica que habían hecho en instagram si ustedes quieren ganar algo, síganos en instagram, el corporativo maravilla y esto es lo que viene en el sobrecito, miren nos viene el magnificador de pestañas, que bueno porque el mío ya se acabó o bueno ya está por acabarse, ya saben que a mí me gusta mucho para la ceja comúnmente siempre me las ando dando hasta el tronco de depiladas y bueno, también viene otra máscara de pestañas, efecto postizas las 4D ¡Tarán! en su nueva presentación estos contienen 13 gramos y también nos viene sus nuevos lanzamientos de 3D de Diamond Beauty este de aquí es de baba de caracol aceite de almendras este es fibra alargadora y este de aquí es de células madre el empaque está muy wow tan geniales y nos vienen sus dos delineadores para ojos de larga duración indelebles y miren muy bueno el empaque parece latoncito pero no es es plástico metalizado y pues esto es lo que venía en el correo del corporativo maravilla muchas gracias por la confianza y nos vemos en la próxima chicos ¡Bye!